Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Hace apenas poco más de un año, como ha comentado la señora Catalá, tuvimos este mismo debate. Poco más podemos decir de lo que dijimos en aquella ocasión, pues el programa del acoso escolar, desgraciadamente, sigue siendo hoy un gran lastre para nuestras niñas y para nuestra sociedad. Hablamos en aquella ocasión del aumento del acoso escolar por Internet y ciberacoso, que también ha nombrado la señora Catalá. Y hoy en día, con las nuevas tecnologías, el niño acosado es que no está seguro ni en su propia casa. El informe de acoso escolar homofóbico y riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes lesbianas, gays y bisexuales, a fecha de septiembre del 2012, elaborado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transsexuales y Bisexuales, nos aporta unos datos realmente alarmantes. Más de la mitad de los menores que forman parte del colectivo LGTBI, sufre acoso escolar en las aulas. No hace falta mencionar el especial calvario por el que pasan los menores transexuales. El 50% prácticamente de los escolares que sufren acoso homofóbico han pensado en quitarse la vida y una de cada cinco personas lo han intentado. Sean bienvenidas siempre todas las medidas del grupo parlamentario, cualquiera que sea el grupo parlamentario, para prevenir y paliar el acoso escolar en todos sus ámbitos. Ojalá se hubiesen realizado estas medidas muchos antes durante los 20 años del Gobierno del Partido Popular, que además las podían haber implantado directamente, pues estaban en Gobierno. Y pese a ello, bienvenidas sean y contarán siempre con el apoyo de nuestro grupo parlamentario. Actualmente, la Consellería está llevando a cabo muchas de las medidas para paliar el acoso. Plan de convivencia escolar, programa de información-información, el plan previ, el plan de acción tutorial, la nueva figura de maestros de agentes escolares de igualdad, muchas otras. Pero, hoy en día, nuestras niñas y nuestros niños siguen sufriendo acoso escolar. Por lo tanto, estos planes son insuficientes. Estamos hablando de un problema especialmente sensible y serio. Tanto las víctimas de acoso acoso, como los compañeros y compañeras que ven estas situaciones, callan. No lo notifican. Apenas un 10% de los niños acosados se atreven a decirlo a los profesores y solamente un 14% a los padres. Quiero compartir con ustedes mi experiencia como profesora. Y como profesora, además, que ha detectado acoso escolar en mis clases y decirles lo difícil que es para mis compañeros y compañeras de profesión detectarlo. Es muy difícil porque el niño o la niña acosado calla. El acosador sabe muy bien cuándo acosar y cuándo no hacerlo y cómo hacerlo. Y los demás niños también callan. Callan por miedo a repercusiones porque no saben realmente cómo tienen que gestionar esta situación y por miedo a que a sus amigos le sigan haciendo más daño. Por lo tanto, ellos lo que hacen es no chivarse porque lo ven así. No nos chivamos, no sea que pase cualquiera de las cosas que les he mencionado. Y contra esto hay que trabajar muy firmemente. Hay que trabajar información para profesorado, para alumnado y para las familias, para todo el colectivo de la educación. Miren, señorías, para acabar, ¿saben dónde aparece la fuente del bullying? ¿Saben dónde aparece la fuente del acoso escolar? Aparece cuando no se respetan las diferencias. Aparece cuando no se respeta la diversidad. Cuando no se respeta al que es diferente. Cuando no se respetan los diferentes valores sociales. ¿Y saben dónde se aprende a respetar al diferente, al que no es igual y al que no piensa y es como nosotros mismos? Pues eso se aprende en la escuela. Un primer paso para acabar con el acoso es que en la escuela se traten todas las opciones sexuales como lo son, como algo natural y como todas válidas. Que en la escuela se enseñe a respetar todas las opciones religiosas, incluso las personas que no tienen opciones religiosas. Que en la escuela no se perpetúen los roles de chica y chico. Hacer todo lo contrario y no permitir lo que se ha pasado en un colegio en Madrid, que a los niños los mandaban al Bernabéu y a las niñas a coser. Que en la escuela se enseñe a valorar a las personas por su interior y no por su aspecto físico. Porque como yo siempre les digo a mis alumnos, no tiene ningún mérito ser guapo, pues es cuestión de genes y lo único que has hecho es heredarlo o no heredarlo. Bien, he querido recuperar este trocito que acabo de leer del discurso de nuestra compañera Eva Alcón que hizo hace un año, el cual comparto el 100% del mismo. Porque aunque ya no nos acompañe en la vida parlamentaria, fueron muchas las cosas que aportó a la educación de nuestra comunidad en su paso parlamentario. Así que desde aquí gracias Eva y bienvenida Ana. Y bien, como ella acabó su discurso, quería acabarlo así. Si introducimos estos cambios que he comentado como objetivos prioritarios dentro del proyecto educativo de centro, mitigaremos el acoso escolar, pero también tendremos una sociedad mucho más tolerante hacia la diversidad. Porque cuando perdemos el derecho de ser diferentes, perdemos el privilegio de ser libres. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mínguez. Gracias, presidente. Señora Catalá, yo me refería, cuando he dicho que, cuando me he referido a las medidas que habían tomado durante sus 20 años de gobierno, estamos aquí planteando la creación de una comisión de estudio. Se les podría haber ocurrido también y quizá hoy en día, está claro que igual hace 15 años no había ciberbullying, pero sí que existía un tipo de acoso que hoy en día le aseguro que se sigue reproduciendo. Quizá hubiese sido un buen momento para combatirlo y para estudiar con la sociedad, con los expertos en materia, con el resto de grupos parlamentarios, algo que por desgracia no solían hacer, ese consenso, ese trabajo en equipo. Hubiera sido un buen momento para poner en práctica este estudio que hoy tratamos hoy en día. Voy a ser muy breve y voy a acabar enseguida. Usted ha dicho, y ha lanzado aquí, pudiera aparecer si estuviésemos en una partida de cartas, un órdago, ha lanzado que si nosotros estaríamos dispuestos a adelantar la comisión porque el acoso escolar tiene mucha importancia, por supuesto que la tiene. Y estoy convencida de que ninguna de nosotras que estamos hoy aquí dice lo contrario. Tiene mucha importancia el acoso escolar, tiene mucha importancia el fracaso escolar, que que no se nos olvide es una lacra en nuestra comunidad aún hoy en día. Y si no, os convido a todas y a todos a que nos pasemos por los colegios y institutos para que lo veamos en persona. La importancia creo que la tienen muchas cosas. Y si no estuviésemos investigando Fides, Ciexa, Sabia y muchas, muchas otras cosas, quizás, hoy en día, mañana mismo pondríamos en marcha la comisión que tantos dones tenemos que desear. Muchas gracias, señora Míndez.